Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video en Bajo la Lupa. Hoy tenemos este caloventor Atma de 2000 watts. Vamos a abrirlo y vamos a mirarlo un poquito. Bueno, como bien les decía, es un caloventor de 2000 watts. Vamos a mirarlo por acá. Tiene dos velocidades de calor y una función de ventilador que tiene aire natural. No hay mucho secreto, pero a simple vista parece un plástico bastante robusto, bastante durable parece. Vamos a ver cómo envejece, pero a simple vista parece eso. Es un plástico grueso. Tiene dos velocidades, como les decía, de calor. El caloventor uno usa 1000 watts y dos es la potencia máxima que son 2000 watts. Esta perilla es para regular el calor. También se enciende si está en la posición uno. Al girar esta perilla se escucha ahí un pequeño ruidito que es el relé de encendido. Bueno, vamos a probarlo a ver cómo funciona. Algo importante, tiene este botoncito acá abajo que es una protección por caídas o por vuelcos del aparato. Si se cae, deja de funcionar. Eso es algo importante que puede llegar a prevenir algún tipo de accidente casero. Así que para que funcione, tiene que estar sí o sí apoyado en el piso. Ahora lo vamos a probar. Lo ponemos en la posición de ventilador. Y lo encendemos. Ahí no funciona. Si lo apoyamos, ahí ya empieza a funcionar. Ahí vamos a probar. Si se vuelca, deja de funcionar. Y vuelve a encender apoyado. Sí o sí apoyado tiene que estar para que funcione. Bueno, acá tira aire natural. En la posición uno, tenemos 1000 watts. En el calor. Y en la posición dos. Bueno, ahí sí tira bastante calor. Sería la potencia máxima. Eso es lo que nos dañe más. Vamos a probarlo. No es muy ruidoso, pero bueno, tampoco es silencioso 100%. Algo también para aclarar es que tiene una protección por un sobrecalentamiento del aparato. Si se llegara a calentar, se apaga automáticamente. Eso puede prevenir algún tipo de accidente también casero. Lo recomendable es no cubrirlo. Acá lo dice clarito. Porque se puede llevar a prender fuego o a la retirar el plástico. Así que lo recomendable es eso. Si se llegara a recalentar, para volver a usarlo, bueno, hay que apagarlo en la posición cero. Dejarlo enfriar y volver a encenderlo. Las medidas. Acá tengo. Supermetro. Tenemos 25 de alto. Por 19 de ancho. Y de profundidad. Tiene 11 centímetros. El chiquito, bueno, cumple su función. La hélice de adentro parece de metal. La mayoría son de plástico. Esta parece de metal. Por lo finito que es, parece un metal. Tiene una agarradera atrás para transportarlo. Lo conveniente siempre que esté en un lugar firme. En un piso, no arriba de una cama o arriba de un sillón. Igualmente, bueno, lo que les decía de esto, si se lleva a caer, deja de funcionar. Así que no mucho más para decir, bueno, les agradezco que hayan visto el video, si no están suscriptos, suscríbanse, y si les gustó el video denle un like, que eso nos ayuda a seguir subiendo más videitos. Hasta la próxima. Chau.